también todo como esa que ahora se sale más o menos estoy en esto ya la wedding planner para que arranque a organizar por favor yo voy a hacer lo mismo el que se porte mal no hay asado que es súper fiesta no que está preparando bueno está bien se siente bien está el lindo ser generoso 40 personas van a ir a pagar 40 pasajes no ya contrata el ser bien le estás yendo a llanina bueno muy bien me alegro le mandamos un beso es capaz que nos invita nunca se sabe ya ni nada dijo que yo había salido con chano no salí con chano nunca hoy lo vi en los portales no chano mi amigo no jamás pasó nada todo re bien con él súper bien siempre te salió con mujeres lindísimas es un hombre muy enamoradizo pero contra nosotros nunca pasó nada somos amigos desde el principio y y nunca ni siquiera hubo una propuesta ni mucho menos nos queremos mucho lo respeto lo quiero estoy feliz por él y nada más así que bueno ya que está lo aclaro porque justo hoy me levanté y qué está diciendo salina pregúntame pregúntame yo tiro a la posta no no oculto ningún romance de mi vida así que lo hubiera dicho es un chico divino encantador muy buena persona así que eso lo aclaro ya que estamos de paz